El Negrito Calderonio 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 Si yo no traigo corte, ya chico de barrio, pa' que el que se lamba, que hagan el ojo, que ojalá un milagra. Esto es pa' la gente que le muestre a fueguete, si piensas tu loba, agarra un machete y avisa. Si quieres coger tu paliza, avisa. Yo de aquí no estamos pa' visa, avisa. Yo sé que mi flota y no dice que claro, mi rumbo es más monarquiliza. Después de si darte, se fue muy relajó, vuelve a ir trabajando, tu amor trabajó. Para que no le guste cargar el ocultario, pa' que el que se lamba como revolucionario. Y pa'l frente, siempre valiente, es a ojo potente, rumbo a caliente, pide lo que quiera que llegó el presidente. Dale a mi techi que usted es de mente. Pa' frente. Ahí. Coge todo. Coge todo. Ya está, me está aquí, me está aquí, yo de pisa. Zúbala, de aquí tenemos el control, vamos por encima, va a ser distante. Zúbala, sin miedo, sin miedo, pero con fuerza. Y vamos a ir hablando con el presidente. Zúbala, zúbala ahora. Zúbala, lleva la baila. Zúbala, a la ojo. Zúbala, zúbala, zúbala. Zúbala, 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 z